hola coquitos bienvenidos un día más al canal hoy os voy a enseñar a tejer el talón de solapa pero de la puntera a la caña aquí tengo yo una muestecita y ya que la estoy terminando de hacer pues os lo voy a explicar el talón de solapa de la puntera a la caña se empieza haciendo aumentos porque lo primero que vamos a hacer es el cuchillo después haremos vueltas cortas y después ya haremos el de el talón de solapa que subirá para arriba luego en la parte de atrás si tenéis dibujito hace dibujito si no liso y la parte delante igual si tenéis dibujito hace dibujito y si no liso vale yo he montado una serie de puntos que para mi talla son 56 puntos o sea que tengo que tener en las dos agujas a 56 puntos aquí 28 y aquí otras 28 pues vamos a empezar primero a hacer lo que es el cuchillo y para hacer el cuchillo hay que aumentar vamos a necesitar dos marcadores siempre tenemos que sacar la hebra que viene de la aguja sacamos y vamos a empezar primero de todo el primer punto se teje del derecho con un inciso antes de seguir he hecho el elástico y he hecho dos vuestecitas de puntos del derecho alrededor ahora sí seguimos hago el primer punto del derecho antes de seguir que vamos a hacer un aumento como hacemos el aumento pues mirar cogemos la hebra la giramos y la montamos en la aguja derecha que quede bien pegadito para que no se nos salga luego el agujerito cogemos nuestro marcador y marcamos y seguimos tejiendo punto del derecho aquí en el medio nos tiene que quedar los mismos puntos iniciales con los que empezamos hemos llegado al último punto que tenemos que hacer primero colocar el marcador y ahora vamos a hacer un aumento cogemos la hebra la giramos y montamos en la aguja derecha tiene que quedar bien pegadito y hacemos el último punto os voy a explicar un poquito por qué hacemos esto así porque los aumentos tienen que ir de marcador para este extremo y del otro marcador para el otro extremo y siempre en el medio nos tienen que quedar los puntos iniciales con lo que empecemos 28 puntos y así y así vamos a seguir tejiendo hasta tener 5 centímetros para nuestro cuchillo ahora voy a tejer la parte delante en mi caso no voy a tener la vía la vía tejer de punto del derecho si tenéis dibujito pues aceite y poquito ahí lo tenemos y seguimos tejiendo punto del derecho hasta llegar al final porque estamos en la parte delantera yo siempre pongo un marcador para diferenciar en esta manera con los marcadores en la parte trasera se nota donde estamos aumentando y 28 hemos tejido de la parte delantera giramos y vamos a hacer ahora otra vez la parte trasera para hacer el cuchillo se aumenta una vuelta así una vuelta no una vuelta así una vuelta no hasta tener 5 centímetros y ya cuando tengamos esos 5 centímetros pues cogeremos y empezaremos a hacer a recoger todos esos puntos para hacer el talón primero antes de la solapa esta vuelta nos aumenta cojo hago el primer punto y mirar aquí tenemos el aumento si los veis si perdonad si veis se nota que está cruzado este es el aumento lo hacemos pasamos nuestro marcador y aquí en el medio nos tiene que quedar siempre los puntos iniciales con los que empecemos 28 puntos en mi caso porque estoy tejiendo una talla pequeña y así seguimos hasta llegar al otro extremo que nos vamos a encontrar el otro marcador y el aumento aquí llegamos primero y no encontramos el marcador lo pasamos después viene el aumento lo veis está retorcido lo tejemos bien pegadito a ver que no lo he cogido bien bien pegadito y tejemos el último punto en la siguiente vuelta ya nos tocaría hacer otra vez el aumento estoy terminando la vuelta del derecho con mis 28 puntos giro mis agujas y ahora en esta vuelta si nos toca aumentar yo tejo con agujas fijas porque las agujas circulares para mí siempre se me están abriendo y se me enganchan mucho mucho aquí los puntos pero bueno cada una puede tejer con lo que quiera vale le sea más fácil vale sacamos la aguja que lleva la hebra tiramos nuestro hilo para atrás y lo primero que todo que vamos a hacer pues los dos puntos que hemos hecho el primero que hemos tejido a lo primero y el punto del aumento pues antes de llegar al marcador es cuando tenemos que aumentar cojo mi hidrita y la monto en la aguja derecha y paso mi marcador bien pegadita para que no salga mujer y ya seguimos hasta llegar al otro extremo en el medio siempre nos tiene que quedar 28 puntos lo vuelvo a repetir porque ya sabes que los aumentos van desde el marcador para este extremo y del marcador al otro extremo así no hay confusión pues seguimos levantar un poco la aguja para que no se oiga tanto el ruidito aquí llegamos al marcador tejemos este punto pasamos el marcador y hacemos nuestro aumento así ya que lo tenemos hecho tejemos los dos puntos que nos quedan 1 aquí tenemos ya tres puntitos y en este extremo otros tres puntos y en el medio tenemos que tener 28 puntos pues nada voy a seguir así hasta tener 5 centímetros para el cuchillo y después pues os sigo explicando ya tengo mis 5 centímetros del cuchillo veis como se queda los aumentos se han quedado en este extremo del marcador para para acá y de otro marcador para acá y nos sale la forma del cuchillo vamos a medirlo nos tiene que medir 5 centímetros de el elástico para arriba 5 centímetros justo y ya sabéis nos tienen que quedar siempre los mismos puntos en el medio iniciales con los que empecemos bueno pues voy a dar la vueltecita porque ahora me toca toda la vueltecita del derecho antes de empezar a hacer el giro del talón que ya me tocaría hacer el giro del talón entonces vamos a meter todos los puntitos en las agujas y vamos a hacer primero la primera parte delantera que en mi caso ya sabéis que es punto del derecho si tenéis dibujito pues hacéis dibujito como yo siempre os digo insertamos la aguja bueno yo siempre tiro de aquí para que se adaptea al cablecito y no me salga el agujerito entonces ya sigo el primero ya lo tengo bien cogido y seguimos es importante la tensión por eso hay que hacer la muestra porque a lo mejor yo ahora mismo estoy utilizando unas agujas de 3 pero a lo mejor vosotros necesitáis una aguja de 2 porque tenéis el punto más más flojito o una aguja de 2 y medio o 275 bueno estamos llegando al final este es el último puntito una vez que queda cuando mantienen la tensión y está sin bloquear después hay que bloquearlo cuando mantienen la tensión se queda muy cuqui el punto bueno vamos a empezar el giro del talón dice el patrón que hay que tejer hasta llegar hasta llegar a un punto antes del segundo marcador si me deja pasar los puntitos vemos y sacamos la agujita que lleva la hebra y vamos a empezar a tejer el patrón dice que hay que tejer hasta un punto antes del segundo marcador empezamos estos son los aumentos en los que estoy tejiendo paso mi marcador y sigo tejiendo hasta un punto antes del segundo marcador en esta vuelta ya vamos a empezar a hacer el giro del talón llegar a un punto antes del marcador y giramos la labor pasamos el punto con la aguja así por delante a la aguja derecha y cojo y tiro para atrás veis se nos hace un punto doble estos puntos dobles se hacen para hacer luego el giro del talón y que no queden agujeritos por eso son vueltas cortas incompletas que luego las completamos a recoger todos los puntos vale y sigo tejiendo mi punto del revés hasta llegar a un punto antes del primer marcador esto es mucha práctica lo importante es practicar con unas agujitas un poco más gorditas que las que se usan para tejer los calcetines y una lalita más gorda y cuando ya tengáis mucha práctica entonces ya empezáis a tejer vuestro calcetín con el talón que más guste de puertas cortas o de solapas hemos llegado aquí a un punto antes del primer marca del primer marcador si no me he equivocado giramos y vamos a hacer lo mismo cojo paso el punto a la aguja derecha estilo de la grita para atrás y mirar se nos forma un punto doble cogemos y seguimos tejiendo punto derecho primero apretamos este para que no se nos vaya y seguimos tejiendo punto del derecho hasta llegar al punto doble que hemos hecho en la vuelta anterior y volveremos a hacer la misma repetición